Hola amigos de Hone Studios, otra vez con ustedes con una nueva revisión de aplicaciones útiles para productores y músicos. En esta ocasión les traigo la revisión de un plugin de la empresa PSP Audio World, el cual es el plugin PSP FED Compressor, o FED Pressor mejor. Según el fabricante, este plugin entonces permite emular a un compresor tipo FED, por ahí el nombre FED Compressor o FED Pressor. Se ha diseñado para proporcionar compresión exacta, casi instantánea y con mucho carácter. Es ideal para voces, para guitarras, para bajos, para baterías. Cada vez que necesites entonces un compresor clásico estilo 1970, este compresor FED va a ser entonces el ideal. Permite trabajar de manera suave las frecuencias bajas, permite hacer ajuste entonces con un filtro pasa alto que encontramos en esta sección. Básicamente aquí lo estamos activando o desactivando los controles típicos de todo compresor, como el ataque, la liberación, como el ratio, como el umbral. Tenemos acá un vúmetro que nos indica la reducción de ganancia. Podemos linkear algunos canales. Tenemos aquí para hacer el make up, compensación de volumen. Para mirar entonces la medición tanto en la entrada como en la salida. Tenemos aquí un blend que nos permite entonces hacer compresión paralela básicamente. Porque podemos ajustar la cantidad de compresión que queremos aplicar a nuestra fuente de audio. Si lo aplicamos a un 50% estaríamos haciendo compresión paralela. Un 50% de la señal sería procesada y un 50% no lo estaría haciendo. Si lo llevamos al 100% estaríamos aplicando todo el efecto al audio. Y obviamente en cero no estaríamos haciendo ningún tipo de compresión. Tiene los presets, típica organización estética de la gente de PSP Audio World. Vienen acá, viene una serie de presets, no son muchos pero son básicos para iniciar. Y obviamente tú puedes crear tus propios presets e irlos guardando en estas secciones o slots que nos ofrece el fabricante. Y obviamente pues para cada sonido a veces los presets no van a ser útiles. Cada sonido es diferente entonces pues te va a tocar entonces realizar tus propios ajustes. Algo interesante es que tenemos aquí un control de L y R. El cual nos permite entonces comprimir un canal independiente. Puede ser solamente el derecho o el izquierdo o podemos comprimir en estéreo, ambos a la vez. Este es básicamente el plugin. Con la interfaz del mismo bastante sencilla de interpretar, de leer. Tenemos entonces que es compatible con Mac como con Windows también. Viene en formatos VST, viene en formatos AAX para Windows. Y si trabajas con Mac, vienes también en formato AutoUnit, VST y AAX. Vamos a mirarlo entonces en acción, lo que este plugin puede hacer. Y para eso entonces voy a utilizar acá un sonido, un loop de batería. Voy a apagar un momento el plugin. Vamos a escuchar aquí el loop. Vamos a escucharlo aquí. Tiene un filtro y luego el filtro se apaga. Y ahí tenemos el loop. Vamos a activar nuestro plugin. Vamos a ahogar un poco con los presets relacionados con la batería. Tenemos acá el New Drop Drums. Hace una buena compresión, bastante bombeo nos genera. Para música con ese aire electrónico. Tenemos acá el drum group. Comprime mucho más. Un grupo de baterías. Obviamente te puedes jugar aquí con el blend. Activamos. Y esa madre va haciendo compresión paralela. 50% comprimido, 50% sin comprimir. Pero lo ideal, como les decía yo, es uno hacer su propia compresión. Así que podemos irnos aquí a default. Vamos a colocar de nuevo el loop por aquí. Vamos a usar entonces el ataque. Vamos a ver que ataque el 10%. Un release rápido también. Y vamos a colocar un umbral bastante alto. Podríamos jugar aquí con el filtro de frecuencias altas. A partir de qué frecuencia quieres hacer el filtrado. El ratio puedes ajustarlo también. Y si quieres hacer solamente el canal izquierdo o canal derecho, básicamente aquí lo estamos escuchando. O en estéreo. Y podemos hacer entonces acá el make-up. Y ya esto en contexto sonaría más o menos así. Vamos a quitar aquí el plugin. Y vamos a escuchar esto en contexto. Sonaría más o menos así. Ahorita activamos el plugin y lo escuchamos con el plugin funcionando. Me has amado, me has perdonado, por tu gracia, fui alcazado. Renovado, transformado, un hombre nuevo, me has creado. Que asurso eres bueno, eternamente. Y ya tenemos entonces nuestro PSP Fet Presser. Un compresor tipo Fet de la empresa PSP AudioWare. Pues espero esta revisión les haya sido útil. Para que se acerquen al plugin, lo prueben ustedes mismos. Pueden pasar por la página del fabricante y descargar una versión del mismo funcional durante 14 días. Y si te gusta, pues entonces adquiere el mismo. Si te ha gustado esta revisión, regálame un like. Sígueme en mis redes sociales. Suscríbete a este canal si aún no lo has hecho. Y mantente conectado porque semanalmente les estoy compartiendo revisiones de aplicaciones. Útiles para productores y músicos. Hasta la próxima. Bendiciones para vos.